Bienvenido y bienvenida, no espere más, suscríbase. Saluditos mi gente, en esta ocasión vamos a limpiar un pescadito, más que todo lo vamos a cortar. Pero hay un saludito para todos y como siempre mi gente, el saludazo no puede faltar. En esta ocasión tenemos un atún carne entre amarilla y blanca, no es atún carne roja. Bueno, lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar en trozos, pero primero le cortamos esta parte de espina que es bastante dura. Bueno, vamos a utilizar un cuchillo porque está durísima. Y le vamos a cortar y lo vamos a estar cortando en pedacitos. ¿Qué digo pedacitos? Mejor pedazones, porque la verdad que está bastante grande este pescado. Pesa 50 libras. Así es de que, un saludazo para todos y como se la están pasando. Espero que bien. Bueno, para mí es un placer enviarles un saludazo. Sea cada uno de ustedes bienvenido lo que es a mi canal de YouTube. Espero que se suscriban y activen la campanita para que les llegue la notificación. Cuando publiquemos un nuevo video. Así es de que, vamos a quitarle la escama. Porque tiene una escama bastante talluda. Luego, después de ponerle un poquito de agua, lo vamos a cortar. Vamos a utilizar un cuchillo grande, porque el pescado está bastante gordito. Tiene mucha carne. Había comido bastante, quizás. Lo cortamos en dos pedazos. Y observe la calidad de carne. No es un atún rojo. O carne roja. Mire cómo se ve. Una chulada. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es cortarlo en pedacitos. Así es de que, vamos a cortarlo. A ver qué tal, si no está tan duro. Todo y cuando el cuchillo no se ponga lo que es en la parte del hueso del centro. Si se pone el cuchillo en un nudo que tiene, cuesta para cortarlo. Pero por lo que vemos, vamos bien. Y como dice, huímonos. Estamos activos siempre, mi gente. Activos y para atrás ni para tomar impulso. Porque si miramos hacia atrás, no estamos en nada. Así es de que a darle con todo, mi gente. Como puede ver, estos son pedazos. Pedazones de atún. Están bien grandes. Cada pedazo de este pesa, creo, como unas 4 o 5 libras. Porque están bien grandes. Y más que todo, lo bueno de este pescado es que no tiene bastante espina. Este pescado solo tiene la muy espina del centro y eso es todo. Este sí me salió duro. Creo que le vamos a dar así. Para cortarlo más fácil. Mire qué chulada. Lo bueno es que esta clase de cuchillos es especial para esto. Para los pescados más grandes y que tienen los huesos bastante duros. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar a la mitad porque son muy grandes. Porque si lo ponemos así, va a salir muy caro. Mientras que ya pedaciado, cortado a la mitad, ya sale menos. Si ponemos y lo vendemos pedazos individuales. Con un pescado de estos, yo pienso que solo para mí me puede aguantar unos 3 meses. Para estar comiendo puro atún nomás. Pura vitamina. Es que se ve riquísimo esto, observe. Se ve riquísimo. No se puede pedir más de lo que papito Dios nos da. Bueno, ahí lo tenemos. Le vamos a sacar uno o dos pedazos más a esta parte de la parte de cerca de la cabeza. Pero vamos a hacer un poquito de limpieza. Y hoy le vamos a cortar unas dos ruedajas más. Así es de que hay un saludazo para toditos, para toditos. Muchísimas gracias por el apoyo. Yo sé que la mayoría vienen de TikTok. Así es de que se las agradece muchísimo. Y a darle con todo mi gente, como siempre. Y a portarse bien, que es lo mejor. Y a seguir cortando pescado. Porque mientras Dios lo permita, eso vamos a hacer. Creo que sí, le vamos a sacar una ruedaja más. Le ponemos agua al cuchillo para que no se ponga pegajoso. Porque así entra mejor. Y ahora le damos con un poquito de pulso. Así. Y ahí está mi gente. Saluditos ahí para todos. Y a darle con todo, como siempre. Y mire que chulada. Así es de que. Lo cortamos una vez más a la mitad. Y hemos presentado un rico y delicioso atún. Un placer saludarles. Y a portarse bien, como siempre mi gente. Y a darle con todo. ¡Fuimos!